¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android, en este caso tenemos una comparativa bastante interesante de estos tres equipos, en este caso el Moto G6, Moto G6 Plus y por supuesto el Moto Z3 Play y bueno será una comparativa respecto a velocidad entre aplicaciones, yo sé que este video no tiene como fin buscar el más potente, sin embargo me pareció bastante interesante ver el tiempo respecto a un equipo a otro y bueno en este caso tenemos la versión del Moto Z3 Play en 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno, así que tómenlo en cuenta y pues nada, vamos a comenzar Y bien amigos ya tenemos todo listo por acá, en este caso diferentes aplicaciones que iremos probando, en este caso vamos a iniciar primeramente con YouTube Vamos a darle en 3, 2, 1, primero, segundo y tercero, ok, aquí hubo algo diferente, en este caso como primer lugar tenemos el Moto Z3 Play, como segundo lugar tenemos el Moto G6 y en tercer lugar Moto G6 Plus Y bueno yo creo que los resultados van a ir muy a la par estos dos equipos, en este caso los Moto G6 van a ir muy parejos y obviamente por las especificaciones del equipo va a ir un poco más rápido lo que viene siendo el Moto Z3 Play Bueno si les parece la siguiente va a ir un poco más rápido, en este caso vamos a ver si les parece Asphalt 8, que es un juego realmente pesado Vamos a ver cual equipo lo abre más rápido y bueno vamos a ver las animaciones también por supuesto, vamos a darle, 1, 2, 3 y pum Ok, como ven en cuestión de segundos se abre más rápido por supuesto el Moto Z3, como era de esperarse evidentemente Y bueno en este caso todavía no cargan estos equipos, vamos a ver, vamos a ver, si por supuesto segundo lugar y tercer lugar Vamos con la siguiente aplicación, ok bien vamos ahora con Chrome, vamos a darle 1, 2, 3 y pum Ok, primero, segundo y tercero, realmente aquí estuvieron muy parejos el Moto Z3 con el Moto G6 Plus Y bueno como les digo cuestión de segundos, ahora vamos con si les parece Facebook, vamos a ver que tal reacciona Facebook Paso las aplicaciones por acá, ya que se me hace más fácil pues si apretar al mismo tiempo para que no haya retrasos Ok, vamos a tener aquí Facebook y aquí en este caso, vamos a darle 1, 2, 3 y pum Primero, segundo y tercero, como era de esperarse Pero si se dan cuenta realmente no es que los procesos sean muy retrasados O sea que tengan variación de segundos así abismales Sino que realmente son muy pocos los segundos que pasan el abrir una aplicación en cada uno de estos equipos Ok, vamos a pasar con Maps, 1, 2, 3 Primero, segundo y tercero, como ven resultados muy similares Ahora pasemos con nuestra siguiente aplicación, en este caso la cámara Vamos a darle 1, 2, 3 Primero, segundo, en este caso si no me equivoco el Moto G6 queda en segundo lugar por la animación Pero bueno como les comento cuestión de segundos Una de nuestras últimas pruebas será en este caso con alguna página de Google Ya tenemos aquí algunas listas así que vamos a darle 3, 2, 1 Primero, segundo y en este caso tercero Por ahí hubo un retraso bastante notorio del Moto G6 Plus Pero bueno aquí las cosas cambiaron En este caso en primer lugar tenemos el Moto Z3 Play Y segundo lugar Moto G6 Vamos a probar con alguna otra Ok, vamos a ver con esta Vamos a darle 3, 2, 1 Ok, fue aquí el resultado muy parejo Pero según yo a lo que alcancé a ver Fueron en este caso un empate en estos dos equipos Moto G6 y Moto Z3 Play Fueron un empate Y por último fue el Moto G6 Plus Que por ahí tuvo un retraso No sé que le esté pasando Pero bueno ustedes ya lo vieron Y bueno amigos ya por último vamos con Antutu Benchmark Esta aplicación que se encargará de analizarlos a más detalle Y bueno vamos a ver que datos nos arroja Y los resultados de cada uno de estos equipos Y bueno vamos a ver Y bueno amigos aquí hemos llegado ya con este video Espero que de verdad les haya gustado Realmente quedé sorprendido con el rendimiento del Moto G6 Sin embargo me decepcionó realmente de alguna manera el Moto G6 Plus Esperaba más Y en este caso el Moto Z3 Play Bueno ya está en otro nivel O sea no tenemos mucho que decir Ya que hay que tomar en cuenta que es la versión más premium Podríamos decirlo De 6 GB de memoria RAM Pero bueno En fin me gustaría saber Sus comentarios aquí abajo por supuesto Y pues nada amigos Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Ya saben Facebook, Twitter e Instagram Por ahí ando bastante al pendiente Y bueno amigos Sin más que decir Ya saben esto ha sido todo Hasta luego